Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros suscriptores en Latinoamérica, en Norteamérica y en todo el mundo a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Aquí está en los titulares que vamos a desarrollar en el día de hoy. Estas son las noticias de hoy. Rusia advierte a Francia que la venta y suministro de armas a Ucrania amenaza directamente la seguridad y podría acarrear consecuencias. Los países del G7, como principales democracias y economías del mundo, necesitan unirse para avanzar en las fronteras de la libertad. Necesitamos mostrar un enfoque positivo y proactivo para hacernos más seguros, más competitivos y más capaces de defender los valores en los que creemos. De igual forma, Vladimir Putin en las últimas horas está tratando de poner en sobreaviso a los aliados de la OTAN y alivianar las tensiones antes de tomar acciones militares para frenar las amenazas en sus fronteras con Ucrania y las provocaciones de la OTAN en el Mar Negro. Tenemos que defendernos de las crecientes amenazas de actores hostiles. Y el presidente Vladimir Putin habló con el presidente Macron de Francia y también con su homólogo del Reino Unido y les presentó sus preocupaciones acerca de lo que está pasando en la situación de el Donbass. Francia desafía a Rusia enviando al Mar Negro fragata y es monitoreada por el Ministerio de Defensa de este país. Antes de que sea demasiado tarde, tenemos que evitar una nueva crisis de misiles en Europa. El despliegue de misiles de corto y medio alcance en este territorio es inaceptable y es la vía directa a la confrontación, declaró el viceministro de Exteriores ruso. Maldéña al fuego. Se registran nuevas provocaciones de la OTAN cerca de las fronteras rusas en el Mar Negro. Cualquier avión extranjero de combate será derribado si ingresa al espacio aéreo del Donbass, según Avia.pro. La OTAN desafía a Rusia, dice que la moratoria del Kremlin no es creíble y acusa a Rusia de violar los tratados nucleares, según el secretario del organismo general, Jane Stoltenberg. La posición de la OTAN respecto a Ucrania sigue siendo la misma. Es un principio fundamental el derecho que tiene cada país a elegir su propio camino. Esto está estipulado en numerosos documentos y acuerdos que también ha firmado Rusia, incluyendo el tipo de acuerdos de seguridad que quiere integrar, declaró Stoltenberg. Estados Unidos planta cara a China en el Indo-Pacífico realizando acciones con los aliados y parar las acciones agresivas de China, según Estados Unidos. China acusa a Estados Unidos de promover conflictos en el Indo-Pacífico. Estados Unidos debería ser un facilitador del diálogo y la cooperación regionales, en lugar de sembrar discordia en la región y socavar la unidad y la cooperación regionales. Ejército sirio cierra convoy militar de Estados Unidos y fue nuevamente atacada a base militar de Estados Unidos en Siria. Estados Unidos reconoce el avance de la capacidad disuasoria y defensiva de Irán a través de su programa de misiles actuales. Taiwán denuncia que China envió casas a la zona de identificación aérea tildando esto de provocaciones por parte del gobierno del Dragón Rojo. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompañan con la manito arriba y por favor nos dejan su comentario en la cajita de respuestas del video. Este es el desarrollo noticioso para hoy. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores y este es el desarrollo de las noticias para hoy. En las últimas horas el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una conversación directa con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haciéndole saber que el suministro de armas a Ucrania amenaza directamente a la seguridad de Rusia y esto es echarle maldeña al fuego que tiene la OTAN con Rusia y Estados Unidos. Según medios internacionales como ERT, los dos mandatarios de Rusia y Francia sostuvieron una llamada telefónica en el cual han expuesto la problemática de Ucrania según lo que está informando la Federación de Rusia. Allí, Rusia expuso ejemplos tajantes de las provocaciones de la OTAN y Ucrania en donde se violan los acuerdos de Minsk y definen a Rusia que esto agrava intencionalmente la situación en línea de contacto con la convivencia de algunos países occidentales. Por otro lado, advirtió Putin que se están realizando suministros de armas modernas a Ucrania, lo cual amenaza directamente a Rusia. Fue lo que expuso el presidente Putin al presidente francés hace pocas horas. Y también dentro de este contexto de la información se supo que Vladimir Putin también en las últimas horas ha sostenido conversaciones con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en donde también le hizo saber el líder ruso que la expansión de las actividades de la OTAN en Ucrania amenazan la seguridad de su país. Así lo está reseñando el portal HispanTV Nexto Latino. Según este artículo, la llamada la sostuvieron ambos mandatarios el día lunes y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso de relieve que los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte están advirtiendo a Rusia al expandir las actividades a Ucrania y esto puede acarrear consecuencias. La siguiente declaración la citamos a través del Kremlin sobre estas conversaciones. Vladimir Putin proporcionó un resumen detallado de su evaluación principal de la situación actual en Ucrania. Se subraya que todo esto está sucediendo en contexto de una expansión militar activa en el territorio de Ucrania por parte de los países de la OTAN, lo que crea una amenaza directa a la seguridad de Rusia, informó el Kremlin sobre la llamada de Putin a Johnson. Por otro lado, desde el Reino Unido, el primer ministro británico reiteró el compromiso de Londres con la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Advirtió que cualquier acción desestabilizadora sería un error estratégico que tendría consecuencias significativas enviando una advertencia a Putin, conforme al 10 de Edom Street, que es la residencia oficial del primer ministro británico Johnson, que también le hizo saber a Putin la preocupación del Reino Unido por la acumulación de fuerzas en la frontera de Ucrania. No obstante, destacaron la importancia de trabajar a través de canales diplomáticos para reducir las tensiones e identificar soluciones duraderas. Como quien dice, Putin está tratando de solucionar diplomáticamente las tensiones antes de accionar militarmente las respuestas y frenar las provocaciones de la OTAN cerca de sus fronteras. Y mucha atención porque hace pocas horas inesperadamente llegó a la zona del Mar Negro una fragata adscrita a las fuerzas de Francia. Medios como Hispan TV están titulando que la Armada de Rusia avisa que está monitoreando de cerca los movimientos de la fragata por tamisile francesa Alberger en la travesía por el Mar Negro. Este fue el pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa de Rusia acerca de esta situación. Las fuerzas de la flota del Mar Negro comenzaron a controlar las acciones de la fragata Alberger con misiles guiados a bordo de la Marina de Francia que entró en aguas del Mar Negro. Ha declarado el día martes el Centro Nacional de la Defensa de Rusia en un comunicado. Recordemos que esto se da luego de que el pasado jueves dos cazas franceses Miras 2000 y Rafale fueron escoltados por un avión cisterna y realizaron maniobras provocadoras en el espacio aéreo de Crimea. Como ustedes saben en los videos anteriores, les dimos a conocer que los aviones militares extranjeros fueron interceptados y escoltados por dos cazas rusos Sub-27, giraron en la dirección opuesta a la frontera rusa, sin que se registrara ninguna violación de la frontera estatal. Claro que según lo que está difundiendo el diario ruso Avia.pro, aquí se reseña que en las últimas horas se ha registrado una actividad extremadamente alta de la aviación de la OTAN sobre el Mar Negro. En el contexto de lo que dice este diario, es que la mañana de este lunes ha producido una actividad extremadamente alta de la aviación militar de la OTAN cerca de las fronteras del Mar Negro. Según la información obtenida por la agencia de noticias Avia.pro, se habla de tres aviones de reconocimiento militar de la OTAN que volaron a lo largo de la costa sur de Rusia en el Mar Negro, pero también se habla de dos cazas de la OTAN que fueron vistos en la parte occidental del Mar Negro, aunque estos últimos estaban a distancia de varios de cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso. Aunque no se cometieron, según este artículo, violaciones de las fronteras del espacio aéreo durante las acciones provocadoras de hoy, los aviones de la OTAN destacan que el bloque militar envió repetidamente amenazas a Rusia, señalando que está relacionado con las intenciones de Rusia de atacar al país de Ucrania. La vecina Ucrania, incluso a pesar de que Moscú niega la información, podría advertir con una nueva ronda de tensiones en las relaciones entre Rusia y Occidente, dicen los especialistas al diario ruso. Y especialistas militares dicen que las fuerzas de defensa aérea de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk estarían listas para atacar cualquier avión extranjero sobre el Donbass. Las autoproclamadas repúblicas de la región decidieron atacar cualquier avión extranjero. Esa es la orden que representa una amenaza para los sistemas de defensa aérea que tienen disponibles en esta zona. La información sobre este asunto llegó luego de que, después de unos días, un avión de reconocimiento militar de Estados Unidos, Boeing RC-135, fue avistado cerca de las fronteras de la autoproclamada República de Lugansk y de Donetsk y están armados con números relativamente pequeños de sistemas de defensa aérea. Sin embargo, son suficientes para derribar aviones que invaden ilegalmente el espacio aéreo de cualquier república autoproclamada. Los expertos dicen que el motivo del vuelo del avión de reconocimiento estadounidense Boeing RC-135 en la región del Donbass fue precisamente identificar posiciones de sistemas de defensa aérea, estaciones de radar y sistemas de guerra electrónica para posteriores ataques precisos de la app. Pero dice que allí se destaca que durante varias semanas se avistaron aviones en la reacción en el sur de la República del Donetsk, donde se encontraban fuera del espacio aéreo de las autoproclamadas repúblicas de Donbass. Y mucha atención porque se está calentando malas tensiones entre Rusia y la OTAN tras las declaraciones que ha entregado su secretario general, Jane Stoltenberg, que aseguró que la OTAN no planea despegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa, a la vez que rechazó tanto las acusaciones rusas como la propuesta del Kremlin para restablecer una moratoria a la instalación de este tipo de armas en el continente. Según el secretario general de la organización, el general Jane Stoltenberg, Rusia violó durante años el tratado de las fuerzas nucleares de alcance intermedio y menor y por lo tanto la idea sobre la moratoria no es creíble. Si la OTAN no responde a la solicitud de garantías de seguridad de Rusia, existiría la amenaza de una nueva confrontación, advierte la Cancillería rusa en las últimas horas. Cito las palabras del representante de la OTAN. La propuesta de Rusia sobre una moratoria no es creíble, porque teníamos una prohibición y ellos violaron esa prohibición, reiteró Stoltenberg. Entonces, a menos de que Rusia, de una manera verificable, destruya todos sus misiles SC-8, que son los que violaron el tratado, no es creíble cuando ahora proponen una prohibición de algo que ya han comenzado a desplegar, asegura el secretario general de la OTAN. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov, declaró que la nueva ronda de confrontaciones posibles sin la OTAN y Estados Unidos no proporcionan garantías de que no se desplieguen armas prohibidas por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de alcance intermedio y menor, del que Washington se retiró el 2 de agosto de 2019. Según el funcionario, la falta de progreso en dirección de la solución político-diplomática de este problema llevará a que la respuesta sea militar y técnica a las provocaciones. De otro lado, por parte de Estados Unidos, tenemos que se está promoviendo una estrategia para avanzar en las alianzas en el Indo-Pacífico ante lo que Norteamérica ha llamado a acciones agresivas de China. Según Hispan TV y según el secretario de Estado de los Estados Unidos, asegura que se trabajará con los aliados y socios para defender el orden basado en las reglas que se han construido juntos durante décadas para garantizar que la región del Indo-Pacífico permanezca abierta y accesible, dijo este lunes el secretario estadounidense de Norteamérica, Anthony Blinken. En las declaraciones, a través de un discurso en la Universidad de Indonesia, Blinken llamó al Indo-Pacífico la región más dinámica del mundo, donde todos tienen intereses en asegurar un status quo, sin coerción, sin intimidación, haciendo una referencia implícita a China. También Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, acusó a Pekín de acciones agresivas del noreste asiático al sureste asiático y del río Mekong a las islas del Pacífico. De igual manera, aseguró que Washington está esforzándose por garantizar la libertad de navegación en el mar de China Meridional, una extensión muy disputada del Océano Pacífico que Pekín reivindica casi el 90% de su soberanía. Pero cuando el tigre caza a su presa, tiene que defenderse, y eso es lo que está pasando con China, porque se ha pronunciado también en las últimas horas. China acusó a Estados Unidos de instigar conflictos en la región Indo-Pacífica, expresando que la política de Washington, en particular hacia Pekín, está instando a la división en el mundo. Eso es lo que está denunciando el país que dirige Xi Jinping, y con esto aumentan las tensiones entre estas dos potencias mundiales. El secretario de Estado, Antony Blinken, aseveró que su país, como ya lo habíamos dicho, está promoviendo una profunda alianza en la región Indo-Pacífico ante lo que dijo que son acciones agresivas de China, lo que provocó el rechazo del país asiático en las últimas horas. El portavoz de la Cancillería así mismo dijo que Washington, en lugar de tomar medidas provocativas y de enviar con frecuencia barcos y aviones al mar de China Meridional, debe de respetar esfuerzos que está haciendo el país de China para mantener la paz y mantener la estabilidad en la región. Recordemos que la región del Indo-Pacífico es escenario de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos. De hecho, aviones y buques de guerra norteamericanos han navegado en las proximidades de la frontera legítima de China, sobre texto de defender la libertad de navegación, lo que Pekín ha considerado un gesto de provocación. Noticias del mundo. Información veraz y confiable. Y esto es un pedazo de comer a los medios de México, Norteamérica y medios internacionales. Mucha atención porque se ha conocido que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de comunista a su administración por buscar que toda la población cuente con acceso gratuito a la salud como manda la Constitución. Esto dijo el presidente de México. Queremos hacer realidad el derecho del pueblo a su salud, que deje de estar como letra muerta en el artículo cuarto de la Constitución, de que el pueblo tiene derecho a la salud, pero no se cumple y que queremos es que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud. El presidente de México apuntó atención médica, medicamentos, no solamente el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones y todo gratuito. Ya ven lo comunista que somos. Solo les aclaro que hay muchos países en el mundo donde esto está establecido desde hace años. Es parte del estado del bienestar en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en muchos países. Agregó el presidente en su conferencia matutina este martes 14 de diciembre. Los políticos neoliberales copiaron las malas políticas del exterior y no los aspectos positivos, consideró el presidente de México y también habló de los obstáculos en el abasto de medicamentos en el país con el apoyo de las Fuerzas Armadas para su redistribución. Además, el mandatario recordó que el Consejo Nacional de la Tecnología y la Ciencia trabaja en la investigación para contar con una vacuna desarrollada en México, la vacuna Patria. Que la población sepa que se ha incrementado como nunca, aunque no les guste a nuestros adversarios. Como nunca la inversión en la salud, que no es gasto, y lo podemos probar. El incremento del presupuesto de la salud en este año fue de alrededor de 50 mil millones de pesos. Y el año próximo es otro tanto, declaró. El presidente también dijo que el régimen anterior dejó un déficit de médicos y especialistas en el país por su concepción irracional y absurda del acceso a la educación. Esto dijo López Obrador. Deberíamos de tener 3 médicos por cada mil habitantes y tenemos 1,2 por cada 3 mil. Solo por eso deberían ser cuestionados todos los políticos. Por esa forma irresponsable de actuar, estimó. Y con todo lo que hicieron, con todo ese agravio al pueblo, todavía quieren regresar y que se vuelva a lo mismo. Entonces se están formando médicos buscando que no se rechace a los jóvenes que quieren estudiar contra Puz. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que militares en Siria bloquearon un convoy militar de Estados Unidos en la localidad de Talhadaba y en la provincia siria de Al-Hazaka y obligaron a retirarse a este convoy norteamericano. Según Hispan TV, las fuerzas sirias estacionadas en el puesto de control de Talhadaba en las afueras sureñas de la ciudad de Al-Khaminsli, citada en la provincia de Al-Hazaka, en el noreste, han cerrado este martes el paso a un convoy de 5 vehículos blindados de las fuerzas de ocupación estadounidenses y le impidieron pasar por la zona, según informa la agencia estatal Siria de Noticias Sana. El 11 de diciembre, según este artículo, residentes sirios de la aldea de Almatinia en Al-Hazaka bloquearon el paso del convoy estadounidense de vehículos que arrojaron piedras a los vehículos norteamericanos y los obligaron a cambiar de rumbo. Damasco denunció el despliegue militar de Estados Unidos en su territorio, asegura que el ejército sirio expulsará a todas las tropas ocupantes, incluidas a los de Estados Unidos, que son acusadas de robar los recursos del país árabe y de intentar renovar la estructura del grupo terrorista Daesh. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que una base militar que aloja tropas de Estados Unidos en la provincia siria de Deir Esor, en el este, ha sido objeto de un nuevo ataque con cohetes. Según la fuente local es en Siria, se habla que allí informaron el lunes que se escucharon cuatro explosiones como consecuencia del impacto varios proyectiles contra la base militar establecida en el campo petrolero de Al-Homar, ocupado por las fuerzas estadounidenses. Según la agencia de noticias sana, el ataque provocó daños materiales en la sede y la destrucción de varios vehículos de las llamadas fuerzas democráticas de Siria. Apoyadas por Estados Unidos detallaron las fuentes citadas por la agencia estatal de noticias sana. De acuerdo a la información, gran cantidad de aviones militares estadounidenses empezaron a patrullar el cielo sobre la base después del ataque y hasta el momento ningún grupo se ha reivindicado la autoridad de esta ofensiva. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Mucha atención porque la agencia de defensa de Taiwán dijo que 13 aviones militares del régimen chino entraron a la zona de identificación de defensa aérea al sureste de Taiwán el 10 de diciembre, según informó Focus Taiwán. Los aviones se repartieron en dos grupos y se turnaron para invadir la zona de identificación de la isla. La primera intrusión consistió en dos casas H6 y una de guerra electrónica Y-1-8 y se turnaron para invadir la zona de identificación de la isla. La primera intrusión consistió en dos casas H6 y un avión de guerra electrónica Y-8 que entraron en la zona de identificación al sureste y el sur de Taiwán. La segunda incluyó un avión de caza de submarinos, un avión de alerta temprana KJ-500, dos cazas ligeros J-10 y seis cazas pesados J-16. En respuesta, las fuerzas de autodefensa de Taiwán desplegaron cazas para vigilar, emitir avisos y activar sistemas de misiles antiaéreos si la situación lo ameritaba. Esta filtración de aviones del régimen chino se produce un día después de que la nación centroamericana Nicaragua anunció el fin de sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Tras la declaración de Nicaragua, Taiwán también mantiene relaciones diplomáticas oficiales con otros 14 países. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán emitió un comunicado en el que afirma que la noticia es triste y lamentable y que suspendería relaciones con Nicaragua y detendría la cooperación bilateral y evacuaría al personal de este país. En los últimos 14 meses, China aumentó sus actividades militares cerca de la isla y por esto muchos países les preocupa el riesgo de que los militares del régimen chino utilicen la fuerza para ocupar a Taiwán, aunque este escenario es poco probable en la actualidad. Mucha atención porque en Estados Unidos reconocen la elevada capacidad de la defensa y visuación de los cohetes de Taiwán, de los misiles que tiene el régimen persa, al destacar que el programa de misiles del país ha dado un gran salto. En conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de la Defensa Estadounidense del Pentágono, estamos hablando de John Kirby, dijo que el programa de misiles balísticos de Irán ha mejorado los misiles balísticos en los últimos años. Esto fue lo que señaló el funcionario, que también consideró que la capacidad de misiles de la República Islámica son una amenaza para los intereses de seguridad de Washington y sus socios. Está preocupado por la capacidad militar de Irán. Kirby anunció que Washington se asegurará de tener las capacidades que necesita para defender los intereses de la región y ayudar a los aliados y socios a hacer lo mismo. Ningún país ha encarado a Estados Unidos como Irán desde la Guerra Fría, asegura un informe que también subraya la creciente capacidad militar del país persa. Irán asegura que en el campo de los misiles están a nivel de países con tecnología avanzada. Efectivamente, el país persa ha obtenido en los últimos años avances considerables en la industria defensiva, en particular en la producción y operación de aviones y misiles, y han alcanzado la autosuficiencia en la fabricación de numerosos equipos y de sistemas militares. El aumento del poderío de Irán desafía la política de sanciones de Estados Unidos, que no ha podido cerrar paso a los avances de la nación en temas diversos y en diferentes campos. Mucha atención, vamos a los Estados Unidos. La Casa Blanca anunció este lunes que Joe Biden tiene toda la intención de buscar la reelección en los comicios del 2024. La información fue dada a conocer por la misma portavoz presidencial. Estamos hablando de Jen Psaki, que durante su rueda de prensa diaria ante las preguntas acerca de las dudas en escena del partido del mandatario, estamos hablando del demócrata, dijo que el presidente tiene toda la intención de presentarse a la reelección, indicó el diario El Nacional. En las últimas semanas han crecido los rumores acerca de las discusiones del partido demócrata sobre la posibilidad de que Biden llegue a las elecciones y se presente a una reelección. Por la caída de su popularidad y sus 79 años, el mandatario, que es el de mayor edad en la historia de Estados Unidos, Psaki rechazó las informaciones y aseguró que Biden y el equipo están solamente centrados en trabajar ahora mismo, para lo que el pueblo estadounidense los eligió hace poco más de un año. La opción lógica, según este diario, para suceder a Biden sería Kamala Harris, ya que muchos vicepresidentas han sido candidatos presidenciales en la historia de Estados Unidos, pero él sería la primera mujer en pelear la presidencia con Donald Trump, que también se está preparando para presentarse nuevamente a un mandato. Entonces, sin embargo, se encuentra en una batalla electoral también Kamala Harris, que esto le quitaría y le restaría importancia, porque se vienen las legislativas de medio mandato para el próximo año. Los comisos del Partido Demócrata enfrentan la posibilidad de perder la estrecha mayoría, que ostentan ahora tanto en Cámara Baja, con 221 escaños, frente a los 213 republicanos y en el Senado, donde los dos partidos tienen 50 representantes, aunque la vicepresidenta Harris tiene el voto del desempate, según lo reporta el diario MiamiDiario.com. Llegamos a la parte final de nuestro video. Mil gracias a todos nuestros seguidores que llegan hasta esta parte final. Nos apoyan con la manito arriba y su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita roja de notificaciones. Y por supuesto, si les gusta este contenido, nos regalan una manito arriba, que es importantísimo para la cobertura del video. Un abrazo para todos. Los queremos mucho y nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga a todos en cada uno de sus hogares.